Ok, a pedido de Mafiustras, vamos a jugar aquí el Metal Slug X para el arcade, el emulador MAME, metamos la monedita aquí con el botón, Start, arranjemos, nos dicen como jugarlo, está en japonés pero se entiende muy fácil, es muy fácil jugar Metal Slug, como un contra tirando granadas, a ver, nos cojamos, cara asustada, el duro, la bobita, hagamos con el duro, con las gafas, tiene el moco por la nariz, bueno, arranquemos, misión 1, esas gráficas me encantan, ¿de qué pasó el Omni? que los miró un momentito y puso un Omni al principio, vea, es una pistola y es el tiro normal del personaje pues, y siempre matando, es con unos nazis, siempre, no hacen referencia directa pero se sabe que son los nazis, y vea esas gráficas tan hermosas, vea que lindo, todo eso tan bonito, combino de soldados con el chorro de sangre, pues está violento esto, caricaturas que violentas, aquí vienen a la orden y los maté con una granada, aquí llega este helicóptero de grabación porque tengo la metra, ahí grabé, la heavy machine gun, la super metralleta, tengo poquitos tiros pero aguantan, vea, con rato, estos son, estos son, me llaman prisioneros de guerra que siempre le dan cosas a uno, puede ser con granada, granada, para eso son las granadas con estas cosas, eso, para eso se abusan, ahí me dan más granadas, vea, a mí no me da miedo botar las granadas, si fue, puto, me da miedo es que también sin granadas y sin armas, ahí se me hace complicado, subamos este de aquí arriba, eso, pues coge las granadas, más, más bombas, estoy lleno de bombas, muy bien, así como en el medio oriente, vea, esas muertas, esos, ese diseño de gráficas, está solo, se lució acá SNK, se lució, uy, tengo misiles dirigidos apenas para este, vea, teniéndome de las torres, vea, teniéndome por los misiles, con estos dirigidos no tengo el problema, mata todo, quietito, vea, o con este que se me agachado, ya lo pillé, y la destrucción de subjefes, yo tenía varios subjefes, este metal slug, eso, destruido, este dejo tiene mucha acción, vea, acción pura y dura, va y de plomo, boliado al 100, vea, estaba negociando y lo quebré, ahí te montas en el camello, como se mueve el cañón, como es que se mueve, hacia el frente, no, cállese, ay no, me mató, hombre, espérate, ya hemos, debemos otra oportunidad al camello, ahora sí, saltémoslo y matemos a este agresado árabe, eso, terrorista agresado, aquí llega otro terrorista, matemos a este agresado árabe, mira, ¿cómo estás? cae, la madre, bonita terrorista, suito, pudimos los despedazos, destruido el camión, ahí está un bebé, ¿cómo se baja uno de aquí? ¿cómo se baja? arriba, arriba y salto, abajo y salto, Alice, pero como el bebé, aquí está el tanque, vea, tanque muy bacancito, símbolo de Metal Slug, este tanque, este tanque ya está dentro de los Metal Slug, y ojalá que siempre esté, ojo aquí con este, en vez de granada, tiene una bala, una explosiva, muy bueno, bien aquí, a veces ahora ves con espada, no estoy buscando a Osama, ya no sé, uy, hago los helicópteros, estos son mamoncitos, pero no tengo la meta del tanque superpoderosa, aquí con esquivar, ojo, ojo, aquí no me voy a meter en un tiro, muy bien, esta rondita aquí, de helicópteros, no hay problema, pa' afuera, mijo, este helicóptero es poderosísimo, llegué, uy, llega el jefe, el jefe, cuidado, super tanque más poderoso que yo, le voy a atar toda la granada, ay, no, toda granada que pueda, eso, eso, ay, pa' afuera, pa' afuera, eh, tengo misiles dirigidos, menos mal, sobre todo los misiles dirigidos, este pintado, vea que los atacados son muy sencillamente como esa, o sea, me escupo unas cosas ahí, y de abajo tengo unas llamas, pero no es tan duro, tan duro de esquivar, no es, aunque a veces se complica, le tiran muy seguidos a uno, muy bien ahí, vea, ay, ya me acabo todo, la granada y la, y la, y la, el tir, nomás tenga la pistulita, acabamos de lo bestias, cuidado, esquivamos aquí, se me lleva un bello, ay, si ve, ay, me pucha, esto no se complica, me tengo de toda la granada, yo le voy a tocar las granadas al jefe, el de que me mate, eh, esto es el que tuve que quitar algo, y esquivando estos, esos escupitajos, y, mejor puedo acercar mucho porque está en la, la lanzallamas, eso, es un montón de, 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 ¿cómo es llamas? ay, prisioneros, me mataron, continuo, me tomo la monedita, monedita, botón, y escojamos al, al otro brand, al otro pintar, eso, vamos a ver cómo nos va, ojo, los misiles que van a ir abajo, aquí estamos disparando, cuidado, uy, fue pucha, matémoslo, matémoslo, eso, lo destruí, eso, para ser primer nivel, les alcanzaron a rescatar a un, un prisionero de guerra, y se rindió a este otro terrorista, cobarde Osama, ojalá se rindiera así de fácil, ya está, más caro como se mueven con el viento los anuncios, hasta tenemos detalles, veatamos ahorita esas finge, precioso, precioso visualmente, es precioso este juego, láser, vea, aquí el láser es bueno, no es como en contra, aquí el láser si aguanta, uy, qué carnicero como en despedazo a todos, ay, venía un prisionero, ay, yo la esperaba, que vara, como los dos están pasando con ese machete, uy, poderoso ese man, aquí estoy como en una excavación arqueológica, ahí la será que es poderosísima, no es como en la del contra, que es una caspa de poder, bueno, hablemos de mafibustras, aquí están las momias, las momias son maluquitas, porque le escupen a uno y los de uno es el de momia, bueno, matámoslas, mafibustras es, eh, está jugando ahorita el aero acrobat, está jugando full, está jugando todos los itens del nivel, y ese juego es bastante extenso, y lo juega muy bien el mafibustras, y también jugó mucho, jugó muy bien el super contra del SNES, super contra, mira, te cogimos con unas balas de rueditas, con unos carritos, o algo así, jugó muy bien el super contra del SNES, excelentemente jugado, sobre todo el nivel 5, y el último que son super difíciles, aunque para mí muchas cosas son difíciles, eh, matemos estos perritos momias, yo no sé que los perros no tenían perros, me parece que nomás tenían gatos, hágale, matemos estos, matemos los perritos, que ya se vacaron los perritos, o sea, plomo boleado, ah, y se me fue la lanzallamas, lástima, aquí hay prisioneros de unos mapos que me quedé sin poderes, tengo un poder, tengo un poder, ay, no, tónico para curarme de la momia, pero todavía no me han vuelto momia, esas cosas morales lo que envuelve momia a mí, eso, lanzallamas, vea tan bacanas animaciones lanzallamas, que pucha por los juegos tan buenos ese metal Slug X, una cosa rara es que el emulador MAME no lo reconoce, no aparece como disponible, pero en la lista de todos los juegos, uno le da el doble clic y aparece y no lo puede jugar, cosa rara del MAME, un saludo a todos, matamos a MAME con una escopeta, ya, una escopeta, pobre madre, pa'l carajo, es una super arma esta berraca, ya, una escopeta es la mejor arma, pero, tiene muy poquitos tiros, las de aquí se llaman todos, eh, quemamoles, eso, quémense, venga la bomba molotov, ponle la cara, vea, ah, machandosos, se le tiró sube, suban, 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 eso, otra vez, otra, eh, que de morados, debe, ya es un, cuchillo, no, no, granada entonces, eso, que mate desgraciado, saludo a todos los miembros de la sociedad anónima de, ¿si se llama así? de retro gamers, eh, no debo decir su nombre porque es, ah, no, sociedad secreta de retro gamers, no voy a decir los nombres porque son, porque son secretas, entonces no voy a decir, no puedo decir los nombres, ellos saben quienes son, si no saben de lo que estoy hablando, ¿dónde es miembro? ¡Cuidado de explotar la momia! listo, vamos por aquí, aquí empieza, aquí se pone muy duro este nivel porque esos jefes, el jefe viene abajo hacia arriba, no se acercan a llegar, 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 es muy difícil estas momias desgraciadas, aunque me gustan más los zombies de metales lock 3, que las momias de acá, las momias de acá, las momias de acá no son muy divertidas, la animación de esto está solo, hermano, primero que apé para la carne de encantar esto porque esto es de SNK, esto es arcade puro y todo lo que me volvió la momia, mira como estoy de tieso, mira como me agacha, se rolla, ahora me estás echando a esos desgraciados, ya es un molotov eso, ojo con este, me pego otra vez el humo morado, me muero, hoy viene ese saltico, el saltico de todo tieso y todo humo, ay cuidado con este granada, no, está más demorado para tirar granadas, es todo lento cuando se vuelve momia, aquí, aquí arriba, me lo papego, papelo, papelo, pa'l carajo, eso, este juego es muy bacano, es muy bacancito, lo que me da todo y lo que les gusta, es algo simple de dar plomo boleado, y con un amigo chica es bueno, con un amigo, jugarlo, es muy bueno jugar, yo lo voy a jugar con los amigos del instituto, buenísimo, vamos con este, me quedo de momia ahí, cuidado, eso, no sé cómo iré de tiempo, no va a poder llegar al jefe, el jefe es como una culebra mecánica gigante, pero una anaconda mecánica, pero no creo que va a poder llegar, eso, estoy pensando en hacer un full game playroom, de un juego de SNES, no sé si me animo, ay no, la escupeta y me volvieron a momia no jodas, hombre, bueno, se me acabó el tiempo, este fue el Metal Smoothie X, para la arcade, por ejemplo, y ojalá que les haya gustado, y aquí lo dejémoslo aquí, nos vemos después, hasta luego. y aquí la cidad del juego, no sé si usamos el idol, Gracias por ver el video.